Con eso me crié Literal, yo estaba muy chiquito cuando se empezó a escuchar reggaetón O sea, yo soy de la generación Que creció a punta de reggaetón No me dieron la generación Que primero escuchó reggaetón Siendo chiquiticos ¡Ah, sí! ¡Ay, súper! Cris, qué risa ¡Hola! ¿Cómo estás? En mi casa, en Medellín, bueno cerca a Medellín ¡Ay, me imagino! Pero por allá también es muy chévere, no! O sea, todo tiene su cosita O sea, todo tiene sus cosas muy chéveres Y sus cosas que no son tan chéveres Pero muy ricos a per allá también ¡Hola! Por lo demás no Y la calidad de vida, ¿qué tal? Me imagino Saluditos desde Colombia Sí, me imagino eso ¡Ay, no! Gracias, Fabián Y se bendiga también ¡Gracias! Que sea algo De lo que no te vayas a mentir No mentiras Súper recomendación Para el primer tatuaje Para el primer tatuaje Para todos Un buen artista Que el artista Así trabaje el estilo Que a ti te gusta Y Ya, pues es que un buen artista Te va a hacer un tatuaje lindo Así de pronto En el futuro El significado ya no Y al menos va a ser lindo Hola Gracias Víctor, excelente ¿Y tú? No, Jeremy, gracias Gracias No, padre O sea, uno se arrepiente de los tatuajes De cuando estaba jovencito No por el significado Bueno, pues no falta el que se arrepienta por el significado Sino más que todo por lo mal hecho Porque un niño chiquito No, como que no No escoge como viene el artista